Escándalo en la familia del Cholo Simeone. ¿Otra vez escándalo? Sí, pero no con él ni con Carla, su mujer, sino con su hermana Natalia, que está en medio de una separación tremenda. ¿La hermana en la que es representante? Claro, exactamente. Natalia es abogada, empieza a laburar con el Cholo hace bastante tiempo. Cuando estaba el Cholo con Carolina, le empezó a manejar las inversiones acá, las propiedades y toda la parte administrativa, hasta que él se separa de Carolina. Como pasa muchas veces con los jugadores, ¿no? En la separación de Carolina fue la abogada del Cholo, que fue cuando le costó a ella quedarse con la parte que le correspondía. Ella, obviamente, defendiendo a su hermano, cosa que yo no veo bien, porque cuando vos estuviste casada con alguien le tenés que dar la mitad de lo que ganaste. Y ella se encargó como que cuando salís del clan Simeone no te toca todo lo que te corresponde. Bueno, ella está casada hace muchos años con Dibos, que Dibos es un preparador físico muy famoso. ¿Quién? ¿Dibos? Dibos es un preparador físico que fue de pasarela, de la selección, fue preparador físico de Diego en Racing. Es un tipo que hizo una carrera, estuvo en Sevilla. Que los preparadores físicos son como la parte más cercana al técnico en preparar físicamente al equipo. Es un tipo que, no te digo que es millonario, pero una moneda había empezado a ganar. Hasta que ella en su momento el Cholo se la lleva a Europa con ella y ella se hace agente de FIFA. Ella no es como Wanda. Ella es realmente... Ah, Wanda Strutcher. No, no, porque para no mentirle a la gente, para ser representante de jugador de fútbol en Europa tenés que ser agente FIFA. Y hay solamente dos mujeres en el mundo, agente FIFA. Una es ella. Es una chica que debe tener alrededor de 30 millones de euros ganados. Ah, mira, hermoso. No, no, te estoy hablando de una que las ganó ella, laburando obviamente para el Cholo. 30 millones de euros. De euros. De ella. El Cholo es el técnico mejor pago del mundo. ¿Tiene 300 millones? ¿Cuánto tiene? No sé, porque él tiene una carrera de fútbol, publicidad... Pero los 30 millones de euros son de ella producto de su trabajo. De los pases con el hermano. No sé si tendrá más representados. No, 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 estoy bien. O sea, pero labura para él. Ya estamos hablando de un divorcio de una suma importante. Te la resumo. Ella es una chica más o menos... Creo que debe tener mi edad un poco menos. ¿Esta que está detrás? No, esa es la... Esa es la mujer. La nueva mujer. No, esa es Carla y... ¿No hay una foto de la hermana? Se llama Natalia. Natalia. Este es el Cholo con la mujer. Natalia Simeone. ¿Y entonces está en el medio del bolonqui? Bueno, ella se casó en segunda... A ver si está en esta foto ahí. No, esos son todos los hijos del Cholo y sus mujeres y novias respectivas. Y las dos nenitas chiquititas son las nenas que tiene con Carla. Bueno, cuando empieza ella a ganar Guita y él era preparador físico y ganaba bien, pero un preparador físico, si ella gana 30, gana un palo. O sea, nada. Abismal diferencia. Tienen un nene que ahora debe tener 12, 13 años. Ella se tiene que ir a vivir a Europa porque mientras tanto lo iban como... Entre los dos se iban laburando los dos. Le dice, mirá, dejá que yo sigo trabajando, vos quedate en casa, en Madrid, con el niño, como que lo feminiza. Y el tipo llevaba, traía, se ocupaba la casa, el súper, o sea, él estaba en la casa con el nene para que ella ganara Guita. Fue un acuerdo. En los matrimonios puede trabajar uno o el otro. Bueno, hasta aquella hora... Esta es Natalia Simeone. Ella es bastante más joven que él. Es la segunda gestión de él. Él tiene hijos grandes. De hecho, se conocieron de una manera medio rara en fechas. Hace un tiempo ella lo quiere dejar, decide separarse. Se parece al cholo, ¿no? Y lo deja tirado en la calle, pasándole solamente 2.000 euros por mes. ¿2.000 euros? ¿Ellos están casados por ley europea? Lo tienen tirado literalmente en un departamento matado con un perro salchilla. Pero escuchame. ¿Están casados legalmente en Europa? Están casados literalmente. Tiene un hijo de 13 años de quien él cuidó. Allá. El hijo paga de cuota escolar 1.700 euros. Y a él le da 2.000 euros por mes. Se le va todo hoy. El nene, obviamente, que él fue el que lo cuidó y lo crió, obviamente queda con la madre, le llenó la cabeza en contra del padre. Aquí el chico, aparte, igual lo entiendo, entre estar con Cholo Simeone, ir al palco, al Atlético de Madrid, estar con el perro salchilla. Pero, pará, ¿y la tenencia cómo es? ¿Cuánto tiempo está con uno o con el otro? Están haciendo juicios porque ella lo denunció por un montón de cosas y el chico está empezando a declarar en contra del padre. Está en un quilombo terrible. Ah, bueno. Ah, no es que... Él exige la mitad de la guita, que es lo que le corresponde por todos estos años que no trabajó. ¿La ley europea lo protege en ese sentido? No tengo ni idea de eso. O sea, te estoy contando el caso. Ella lo denuncia ya, él tiene contradenuncia y él realmente está desesperado porque está literalmente tirado en un departamento cuidando un perro. No, y aparte siente que le corresponde parte de ese dinero. Le está haciendo denuncias ficticias, como que él, si fuera violento, si tomara alcohol, o sea, como para basar, que igualmente no sé bien cómo es la ley, pero ponele que yo sea alcohólica y me separo, me tienen que dar la mitad de todo igual. Bien gananciales, bien gananciales. Obvio, exactamente. Si existe eso ya... Y están en un medio de un kilómetro. Es que ellos están casados acá en Argentina. Ah, también. Y viven allá. Claro, el tema es si todas esas denuncias que hace ahora no las hizo antes, también es sospechoso para la justicia. Exactamente. Y más el dolor de ponerle al hijo en contra. Está bastante complicado. Y lo hacen a partir de un reclamo económico semejante. Pero bueno, boludo. Porque ella considera que no le tiene que dar nada. ¿Dónde opera la denuncia? Porque ellos están casados acá, pero el fruto de sus productos... Ella lo denuncia en España. Ah, en España. Ah, ¿tenemos papeles? Tengo todo, como siempre. Me encanta, como debe ser. Porque nunca hablo al pedo. Como siempre fue un mensaje para alguien. Pero si él no... ¿Ella por qué le debería pasar plata si él no ve al nene? ¿Qué? ¿Ella por qué le debería pasar si él no ve al nene? No entiendo lo que me decís. ¿Por qué le tiene que pasar plata si él no está con el nene? Es que ahora se lo acaba de sacar, Fernanda. Y le están dando 2.000 euros porque creyeron que con eso lo iban a arreglar y él no iba a reclamar su parte, que es el 50% de la guita que ya ganó, básicamente. Con 2.000 euros no arreglas nada. El problema es la división de bienes, entonces. Claro. Los bienes gananciales. Ahí, ella tiene un problemita con el tema de la guita. Cuando le pedí lo que te corresponde, el quilombo. A Carolina también le costó un huevo encontrar el quilombo. Hablás en plural. A Carolina le costó lograr su patrimonio. Muchísimo y, de hecho, si bien no está mal para nada, nunca le dieron todo lo que correspondía. Lo que correspondía. No, le costó. Tuvo que viajar, buscar cuentas, encontrarla. O sea, la chola cuando se separó le costó mucho. En el programa, sí. Ah, sí. Fue muy largo todo. Contame todo. Y ella tuvo que viajar, buscar cuentas. Ah, tuvo que investigar. Sí. Como contaba Rosenfer, que investigaba a los maridos. Exactamente. Dónde volaba el dinero. Yanni, pero vos hablás en plural cuando hablás de esta hermana de él. ¿Es porque el cholo apaña esta situación? Yo creo que el cholo no se termina de enterar de todo. Porque muchas veces, alguna vez Carolina le reprochó, ¿por qué me haces esto? Y él no estaba enterado de lo que estaba pasando. Cuando él estaba afuera, delegó en su persona de confianza, supongo, ella, abogada. Y ella es complicada. Cuando salís del clan Simeone, es como que no son nada. Ah, mirá. ¿Se llevaban mal la chola y Analia? Las cuñadas, digamos, cuando eran pareja el cholo y la chola. Natal. Se llevaban muy bien hasta que se separaron. Y ahí se pudieron. Claro. Como también sé que no se bancan mucho con Carla, pero las dos disimulan. Carlita llega a hacer alguna cagadita, termina con el perro salsicha. O sea, si se separa, chao. Y se separa con el tipo, claro. Con 2.000 euros. Qué feo, que vivía así. Qué feo. Se termina ahora, se termina todo. Mira que es una relación tu marido y vos. Tenés siempre a alguien. Y bueno, porque ella le cuida las espaldas. Igual también él no se trae todo, pero la deja, ¿no? Está puesto por él. No se puede ir así. Exactamente. Y ahora, espera que estoy buscando la denuncia. Buscame el papel mientras cuento que si querés vender holos, cholos, alhajas brillantes y relojes a precios internacional, joyería de Richardi compra ahora 18 kilates hasta 82.000 pesos el gramo. Y si es una alhaja, pueden hasta duplicar. Su precio está en la avenida Alvear 1572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y el único que paga su alhaja por alhaja. Recordá 4815 1547 o por WhatsApp al 11 2520 2520 Avenida Alvear 1572 Recoleta. Richardi, tu joyero de confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Acá estoy mandando a producción la denuncia. Esperá que tengo más. De este caso. Bueno, yo voy mandando esta mientras... Mirta, siempre que digo lo mismo, siempre está en su mejor momento. El chiste que se mandó del casamiento al fin de semana, que los padrinos eran morenos y sarmiento. Ah, es una genia. Quedaron todos liquidados. Mirta es la única que pasó de no decir la edad durante muchísimo tiempo a joder con la edad todo el tiempo. Mandamos un beso, chiquita. Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets probable al Sonemax, anestésico y antibiótico local que alivia las lesiones de tu boca y no mancha. Oral Sonemax, mirá. Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets. Oral Sonemax, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oral Sonemax, tu boca lo pide a gritos. Bueno, acá está la denuncia a juzgado de primera instancia de instrucción. 94 de Pozuelo, Alarcón. Y es larga como todo. Don Carlos Héctor Divos contra Doña Natalia Simeone González. Los litigantes contrajeron matrimonio el 25 de octubre del 2002, sometiéndose al régimen de separación de bienes por capitulaciones matrimoniales el 18 de diciembre del 2020. Ahí es donde empieza todo el conflicto. Resultó de esta unión un hijo nacido en 2010 y ahora escolarizado en el British Council School con un coste anual, acá está lo que decía Janina, de 1.611,67 euros. El padre salió del domicilio familiar en septiembre del 2022 para vivir en casa privativa de la esposa y llevan a cabo una custodia compartida por semana. La vivienda familiar de carácter ganancial soporta una hipoteca de 3.084 euros mensuales, siendo el capital concedido de 979.500 euros y venciendo el préstamo en el año 2048. Están pagando. Falta un toque. Después cuenta otras cosas que no vienen al caso. En la declaración del juicio de la madre resulta que es la única fuente de ingresos de la familia sin tener noticias de emolumentos por parte del padre. Dice que gana unos 25.000 euros brutos al mes. Aunque como ponen de manifiesto en los documentos números 10 y 11, sus ingresos netos mensuales pueden cifrarse en 38.691. O sea, la cholita está mal con los números, ¿no? El padre vive actualmente en vivienda privativa de la esposa. Bueno, esto es lo mismo que decía antes. Habla del divorcio, habla de los reclamos. Bueno, y esto ya es muy legal, medio plomo. La madre, como contribución a las cargas del matrimonio, abonará 2.000 euros mensuales al padre, que en caso de ser privado por la madre, la vivienda que ahora ocupa será de 3.500. O sea, si deja la casa, le sube 1.500. Claro, porque la casa es de ella también. Y la casa que tenían acá, que era la casa que compartían juntos en un country, como ella era la abogada y manejaba todo, viste que vos confías en tu mujer. Por ejemplo, digo, confía en mí. Yo manejo todo y hago y deshago a mi gusto. Así lo dejo cuando nos separemos. Un día quedaba pelado en el medio de la panamericana. El tipo se enteró ahora que la casa que tenían acá, que compraron juntos, porque era la época que él trabajaba y ella no tanto, la puso a nombre de su propia madre, Natalia. Ah, qué brava, ¿eh? Está complicado por todos lados. Bravísima. Y ahora entiendo que como esto fue en España y ella debe manejar y es abogada, y él debería empezar, creo que él va a empezar, a demandarla y acá, porque el divorcio obviamente es argentino. Exactamente. El tema es que ella, no sé por qué hace la... Acá me acaba la doctora Rosenfelanita, nuestra angelita virtual, me dice, si firmó separación de bienes, o sea, capitulaciones, como leíamos recién, no hay ganancialidad. Así que no corresponde al reclamo de la mitad del patrimonio. Bueno, esto lo va a dirimir después la justicia, ¿no? Claro, claro. Porque por algo también lo está reclamando. Evidentemente debe querer llegar a algún tipo de acuerdo también. Claro. Porque algunos secretos divos debe tener, ¿no? Claro, lo que habría que preguntarle a Ana... A lo que habría que contestarle... Ya lo veo sentado en la tele en cualquier momento. No, no, le voy a contestar yo, Ana, porque hay abogados que saben más. Sí hay ganancialidad hasta el momento que firmó, que fue el 2020. Claro, eso era lo que te... Y aparte... Del 2020 hasta hoy no hay ganancialidad. Claro. Bueno, sos abogada para discutirle, Ana Rosenfel. Pero estoy hablando con el abogado de Dribos. Ah. ¿Qué te crees? Que yo esto, ¿de dónde lo saco? Igual, ya que Ana Rosenfel nos está mirando y nos escribe, pasó algo muy gracioso que es de color que te lo sumo. Rocío Oliva, también representada por Ana Rosenfel, el otro día hace en el tema, en A la Tarde, y Rocío Oliva salta a decir que cuando la mujer ganó la fortuna o como la fortuna era de ella, no le correspondía a él nada. La misma Rocío Oliva, que vivió cuatro años con Maradona y cuando volvió a Dubái, con Ana Rosenfel le pedían seis millones de euros. O ella dice que como la mujer ganó la guita, al tipo no le corresponde nada. Entonces tampoco le corresponde nada a Rocío Oliva por convivir con Maradona, que ni siquiera se casó ni tiene un pibe. Claro, totalmente. Me da una gracia porque son para donde les conviene. Es como le pasó a Susana. Las minas reclaman, los tipos no. Si yo hoy negocio, que tu marido es amo de casa, que el marido es amo de casa y cuida a los pibes y la mujer es la que gana los 20 palos euros, la ganancialidad es ganancialidad. Si el 2020 le hicieron firmar algo, porque el tipo es un boludo, bueno, del 2020 hasta hoy, hay cuatro años que no. Eso era lo que te quería preguntar. Aparte, evidentemente, está hecho en España y la ganancialidad está hecha en ese momento en España y no en Argentina.